que la pasa la pulan, vamos a ver, vamos a ver la pulan amigos pues es bonita, es bonita de los rara que es pero para meter ahí el pinrel la madre que la parió, yo creo que el que la dejó en el taller diría que la de por culo, dame una que me entre el pie muy buenas amigos, que tal estáis alimañas, bienvenidos a otro nuevo vídeo ya veis estamos en otro sitio en otra ubicación, también llena de motosierras y os voy a enseñar ahora una motosierra, bueno primero que tal estáis, que tal habéis pasado el verano, espero que bien que hayáis disfrutado y demás yo estoy ahora disfrutando de unos días libres con mi pareja y hemos venido a ver a Alfonso, que está por ahí detrás y luego le veremos, está diciendo sus cosillas tiene ahí, fijaros el aparato que tiene eso que era, y ahora se me ha olvidado, un jomelite una jomelite L26LCS ya la habéis escuchado y luego os la vamos a enseñar para que la veáis un poco de refilón la va a poner a punto y y nada, ayer estuvimos dando una vuelta por ahí, visitando diferentes sitios y demás y ya sabéis que hay muchos talleres oye que por desgracia las nuevas generaciones no quieren seguir con con el trabajo de la reparación o deciden enfocarse en otro en otro trabajo y esos talleres pues tienen que liquidar o vaciar las existencias el caso es que visitamos uno y aparecieron X máquinas y entre ellas hay una aquí muy curiosa y digo voy a mostrarosla porque me voy a poner con ella y os voy a pasar a enseñaros es una Pauland 65 Pauland 65 del año 1968 por lo poco que he podido leer porque no hay mucha información de ella donde este modelo pone del 68 al 71 el periodo de fabricación no es una unidad vamos, no es un modelo yo creo que muy vendido por el tipo de máquina y demás o muy común mejor dicho pero la verdad que es una máquina que está en muy buen estado os doy la vuelta a la cámara os dejo con la intro de nuestro amigo José y dentro vídeo a ver si la echamos a andar vamos a verlo primero a ver si saca chispa y si saca chispa vamos bien bueno vamos a mirar a ver si tiene compresión también venga que os enseño la máquina vamos amigos dentro vídeo mirar aquí está la Pauland aquí está la Pauland 65 mirar en que buen estado está este color que veis así como cremoso es el color de la máquina porque claro todos estamos habituados a ver a las Pauland pues de color verde pistacho y que son yo creo de los años 90 80-90 pero fijaros esta máquina como os he dicho es el modelo 65 que serán 65 centímetros cúbicos intuyo y es del año 68 ya veis la espada una espada bastante larga que serán 20-22 pulgadas cilindro horizontal esto perdón horizontal vertical la salida a escape libre como era o es normal en este tipo de máquinas americanas o canadienses fijaros por aquí para que veáis un poquito la chapa aquí pues como veis en inglés marca pues todo el combustible y demás diferentes diferentes cosas para el operario bueno que vemos por aquí fijaros la pegatina que es como de aluminio como el papel de aluminio así finita luego el filtro creo que es de papel como la que está haciendo Alfonso porque ayer estuvimos tocando un poco esa jomelite y era un filtro de papel este es muy parecido como veis aquí voy a ponerla así un poco de lado eso es para enseñaros con el dedo mirad aquí va el filtro del aire y ahora le sacaremos pero lo primero que vamos a hacer va a ser a ver ver si tiene compresión mirad el detalle del tirador veis pone Paulan parecido ahora tú vas a comprar una iba a decir una steel pero es que luego ya me vais a criticar o cualquier máquina pero fijaros como fabricaban antes que hasta en los tiradores ponían la marca y hacían ciertos detalles para que la máquina pues eso tuviera ese carácter y demás por aquí que vemos depósito de combustible y ahora tenemos que buscar el depósito del aceite de la lubricación de la cadena que estará por el otro lado aquí ya ves el sistema de arranque con el rejillado para para la ventilación fijaros todo el grueso de la tapa que esto va a menuda tapa ya pesa la máquina esto pesará por lo menos 10 kilos mirad la voy a dar la vuelta mirad que bien conservada está que conserva aquí el adhesivo de Paulan 65 y este tiene que ser el depósito del aceite yo creo si este tapón es el del aceite del equipo de corte que vemos por aquí el choque el estrangulador del aire aquí vemos intuyo que creo que es el accionador de la bomba de engrase y aquí fijaros un interruptor de parada de pulsador stop choke y engrase manual porque no creo que lleve bomba de engrase automática no creo mirad aquí tenemos el registro para acceder al carburador como veis aquí el tornillo de regulación de altas el de bajas y el de ralentí de la posición de ralentí de reposo del motor pues ya veis la cadena fijaros os he dicho año 68 pero esta máquina normalmente en estas máquinas de estas décadas estos años veis que pone 11 65 44 67 fijaros en el 11 y fijaros en el 67 el troquelado tan diferente que tienen entre los cuatro dígitos que hay entre ellos yo creo que el 11 es la serie vale de la máquina que identifica en fábrica cuando estampan las o fabrican las espadas la serie 11 pues oye va para las 65 o las siguientes modelos más potentes y yo creo que esta unidad es la 6.544 y el 67 es el año en el que estamparon esta espada y la máquina pues saldría en el mercado en el año 68 porque yo creo os hablo ya por experiencia que igual esta máquina pues durante el año 66 y 67 la fabricarían ¿qué pasa? la estarían probando ajustando o viendo cosas y luego en el 68 ya empiezan pues las campañas de marketing de aquella época que no son las mismas que ahora que tienen internet y tienen muchas más posibilidad de captar clientes en aquellos años imaginaros que en el 67 no había la facilidad que hay ahora para acceder a una máquina en aquella época fijaros os voy a contar una anécdota voy a dar la vuelta al móvil y os voy a contar un poco lo que estuvimos ayer hablando que pude hablar con ¿cómo se llamaba? el señor no, el padre Manuel el señor Manuel ¿cómo se llamaba el taller? Alfonso? no lo sé pero es que no me acuerdo sé que era de Usbarna pero no me acuerdo bueno pues es un taller que está en Gijón y concesionario de Usbarna y tuvimos el privilegio de poder hablar con Manuel el fundador que tenía o tiene 92 años de edad fijaros una persona con 92 años se ha dedicado siempre a la venta a la reparación de motosierras y herramienta de bosque y jardín pues fijaros las anécdotas que te puede contar las historias y por desgracia estuvimos muy poco tiempo con él pero la verdad que son personas que da gusto escucharlas porque toda la historia de la motosierra que a muchos que estáis ahí detrás o delante viendo el vídeo pues os gustan las máquinas las historias porque ya no solo es la máquina es decir ver el cadáver el hueso ¿no? como digo yo es la historia que tienen detrás por ejemplo la máquina que está tocando ahí Alfonso que le veis aquí detrás mío esa máquina tiene una historia también muy bonita igual no la vamos a contar porque vamos a luego nos alargamos mucho pero esa tiene una historia muy bonita esa máquina esa máquina la voy a resumir un poquito por lo que dijo Manuel nos contó esa máquina fijaros aquí había un en Gijón en un pueblo Camargo bueno en un pueblo cercano a Gijón había un señor que quería una motosierre tenía un familiar en Estados Unidos trabajando trabajando residiendo viviendo claro este esta persona que vivía aquí en cercana a Gijón le pidió una máquina ¿qué pasa? que a ese señor el familiar que estaba ahí en Estados Unidos le mandó un aparato esa jomelite que pesa pues imaginaros pesa como un generador pesa la máquina 15 kilos carburador con flotador una máquina que hay que entenderla ¿qué pasa? que el paisano que la recibiría en su día aquí pues claro ¿por qué me ha mandado este aquí? ¿qué me ha mandado este aquí? y claro pues esa máquina por X o por B pues claro la llevaría al taller porque claro son máquinas que hay que entenderlas no es como una máquina de ahora que dice un interruptorcito el bombín chiquichiqui y se acabó estas máquinas hay que entenderlas porque llevan diferentes mecanismos y ¿qué pasa? iría al taller voy a resumir un poco la historia porque me lío iría al taller y claro en el taller pues claro vería otras opciones se le abriría un mundo porque imaginaros de ver esta jomelite que esto igual se la trajo si se la enviaron en el año os pongo un ejemplo en el año 70 claro en el 70 ya por lo que pudimos sacar ayer en claro con Manuel y José es que Jusbarnas ya empezaba a traer unas máquinas pues ya con sistemas antivibratorios con un arranque muy fácil menos peso y claro el cliente al llegar al taller para poder poner en marcha esa jomelite que es el caso de esta Paulan yo creo que es muy parecido el de la Paulan que vamos a ver en el vídeo vamos a intentar arrancar pues que pasaría que al llegar allí vi un abanico de jomelite esto de Jusbarnas pues ya sería la ley 65 la 75 las 180 todas estas primeras que empezaron a llegar o a ser importadas desde Suecia a España pues claro el hombre vería ese tipo de máquinas lo que os decía amortiguadas con un arranque mucho más fácil un mantenimiento más más liviano más fácil de entender respecto a esta máquina porque esta máquina la verdad que es digna de ver y que pasa pues se quedó esa máquina se quedó en el taller y se quedó en una caja almacenada y la historia de esta máquina pues eso que no se ha utilizado apenas ¿por qué? porque por no arrancarla pues no se utiliza pero bueno vamos a lo de la Paulan y vamos a empezar a ver por aquí un poquitín el tema que he estado viendo que os he dicho el depósito del aceite veis pues lleva el depósito de la gasolina por un lado veis por aquí es comunicado por los dos lados veis uno aquí en el lado izquierdo y otro en el derecho y el depósito del aceite que está aquí debajo bueno el acceso el tapón y lo primero que vamos a ver va a ver si tiene compresión a ver voy a intentar tirar a ver si engranan los trinquetes ya lo siento que no tengo trípode ya lo escucháis mira como son que compresión tiene amigos tiene buena pinta que buena pinta ahora voy a sacar la bujía que he preparado aquí un vaso de 22 a ver si vale porque creo que es hexagonal de 21 fijaros la bujía la bujía de la época mirad vamos a ver como es la bujía tiene más años que yo esta bujía está bien preta ahora vamos a ver si hay chispa si hay chispa ya partimos de buena base pero voy a decir que no sepáis que algunos sois peor que yo mirad la bujía no la marca no la sé pero es una bujía estadounidense y si os descuidáis Alfonso yo creo que esta bujía es la de origen esta bujía es la de origen de la máquina mirad que limpita está tiene un pelín de óxido como podéis ver porque aquí en el norte de España hay mucha humedad y eso que está en un sitio bien conservada en un taller bien cerradita pero veis que muestra un poco de óxido pues nada vamos a conectarla aquí en la pipa y el interruptor como hemos visto es de pulsador la voy a poner así y a ver si el asistente de cámara Mónica mi pareja a ver si puede enfocar ahí a a ver si saca chispa a ver como la hago es que esta máquina es más rara de agarrar que la hostia yo creo que el cliente el dueño diría que la den por el culo que no hay por dónde cogerla a ver es que veis no puedo meter el pie no cabe hostia he visto una chispa he visto una chispa la habéis visto hay chispa amigos hay chispa si hay chispa hay chispa buena señal buena compresión buena chispa buena señal buena señal ya vamos bien vamos bien voy a ver si le mando un poco de gasolina a Alfonso soltamos ese filtro de aire vamos a coger un destornillador plano y vamos a soltar esos registros y vamos a investigar esta Paulan 65 amigos a ver que nos deparará bueno pues ahora iba a coger unas herramientas aquí Alfonso y voy a aprovecharos y voy a mostraros un poco la máquina es que no me acuerdo del modelo ha dicho Melite 26 LCS mirar aquí lo pone veis 26 LCS mirar el tamaño de la tapa de arranque fijaros eh y Alfonso está cediendo veis aquí a la cuba que es un un carburador con flotador y mirar con esa giratoria claro al ser por gravedad lleva un grifo y toda la hostia que ya os lo enseñaremos luego o igual hacemos un pequeño vídeo para que para que la podáis ver pero ahora que le iba a coger un destornillador cico este y vamos a enredar nosotros ahí en la Paulan pero fijaros que aparato eh también lo que os decía como os he dicho antes una máquina muy poco usada fijaros el estado del piñón de la cadena nuevo nuevo porque esta máquina no habrá hecho ni 10 depósitos yo os digo 5 por ahí andará fijaros la cadena el estilo de cadena es tipo sierra más que diente de corte común fijaros eh y eso es todo original final de la máquina la espada la cadena yo me atrevería a decir que no se ha sustituido que es la que se sirvió en fábrica fijaros la pátina que conserva el escape luego os la mostramos vamos a ver que la pasa la Paulan vamos a ver vamos a ver la Paulan amigos pues es bonita es bonita de los rara que es pero para meter ahí el pinrel la madre que la parió yo creo que el que la dejó en el taller y a que la de por culo dame una que me entre el pie claro vería la juzbarná lo que vendrían estos señores y dijo dame una juzbarná y toma este cadáver cuélgale por ahí o a lo que quieras pero bueno bueno vamos a mirar aquí el filtro del aire para que le veáis el tornellico bueno dejar en comentarios ya arrancará o no ponerlo abajo beca tú crees que va a arrancar Mónica a ver se me es sincero si ya estamos a veces no hay que ser tan positivo uy estoy viendo un tilos son por ahí amigos pues tilos son yo a veces lo pienso cuando estoy a solas en el taller a veces nos pensamos que las marcas ganarían dinero pero los de tilos son todas las motosierras tienen un tilos son le veis por ahí como asoma él la parte por donde entra el combustible estoy viendo la manguera pero vamos a soltar esta tapa para tener acceso la tapa lateral para tener acceso ahí al carburador y que le podáis ver y así le veo yo también investigar porque yo no he tenido nunca una máquina de estar delante no la conocía la verdad no la conocía y estoy viendo lo mismo que vosotros a la vez y vamos a ver si somos capaces de que eche algún pedillo porque es curioso que por aquí filtra el aire pero no comunica la admisión directa debe ser toda esta cavidad la admisión fijaros el filtro de aire os he dicho que era de cartón que podría que sea de cartón pero no es como una tela ¿veis? que viene así cosida fijaros con lo que habría antes con lo que habría antes en la época pues se apañaban y vamos a soltar esta tapa a ver que hay por aquí joder ¿te imaginas que arranca? ¿os imagináis? la Paulan bueno ya habéis visto el vídeo de la Paulan 655 BP el bicharraco el bicharraco el averroncho uy mirad amigos que sanas están las mangueras ¿veis? mira estas son las del aceite esta que veis aquí que sube hacia la bomba aquí está el pulsador ¿veis? el pulsador aquí las mangueras y esta es la de combustible sí que está más tiesa que la pata cristo pero bueno pero se puede hacer algo fijaros la admisión es difícil mostrarlo porque es que casi no me caben los dedos así que es cierto como os fijáis aquí esta tapa lleva una junta hermética o para hacer hermetismo aquí y solo filtra el aire por aquí por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser intentar echar un chorrito por la admisión no tengo la jeringa yo o la mía la mítica de los vídeos porque estamos en el taller de Alfonso o en la cochera de Alfonso pero vamos a intentar bueno vamos a intentar no vamos a abrir el depósito que cojones que estará el tapón agarrado agarrado aquí no hay días que le abre a ver por este lado mira este sí que abre mirad amigos vamos a ver qué hay dentro bueno la manguera está elástica buena señal bueno está elástica sí elástica está pero ah sí y tiene filtro tiene el filtro de combustible está ahí la vamos a echar un poco gasolina un poquito que que cubra el filtro a ver el estado del depósito pues tiene ahí un poquito como de como de miel del aceite pero bueno la manguera está en buen estado está en buen estado pues nada un poquito de gasolina al depósito y vamos a tirar a arrancar a ver qué hace y si no la forzamos un poco el arranque echando gasolina al propio carburador vale venga voy a buscar gasolina bueno amigos ya hemos cogido gasolina vamos a echar un poco aquí al depósito por este lado porque el otro tapón no le he forzado la voy a dejar así y vamos a echar un poco un poquito de gasolina depósito a ver qué hace ¿os imagináis que arranca y es capaz el carburador de bombear? pues vamos a poner el tapón y vamos a cerrar y ahora vamos a intentar a ver si es capaz la pena que el macarrón de la gasolina está un poquito así es transparente pero bueno vamos a ver si es capaz mira ya se oye chiflar ¡ay buh! ¡ay buh! ¡buah! como fuga tú fuga por la unión de fuga por claro no se ve está fugando por la unión del carburador ¡buah! como tira chorro tú está cogiendo presión ¿no tiene aliviadero esto o qué? esta va a arrancar lo que pasa es que tiene una fuga en el lo que pasa es que para sacar el tilosón este de aquí madre mía mira que el que diseñó esto yo creo que le echarían a la semana ¿no? de allí de Paulan en fin yo no sé yo no sé cómo va a sacar ese carburador cortando la corela radial venga vamos a tirar a arrancar el choque y acelerador manual tiene no tiene ningún gatillo aquí ¿no? pues nada me va a tocar como se ha hecho siempre me va a tocar me pareció que incómoda esto bueno ya ha tirado pedo la pena que no le puedo dejar acelerado claro este es el vale le voy a abrir el aire que estaba cerrado a ver ahora si que mal se pisa ¿eh? es decir que torpe me está inundando que pena que no le puedo dejar cerrado voy a coger un alambre y seguimos bueno amigos pues he triscado ahí una cuerda de Alfonso un cachito vamos a ver si puedo dejar el gatillo trinco vamos a hacer inventos inventos todo el día inventando macho hasta en vacaciones ¿eh? quita el dedo de la cámara Mónica no se ve vale no digo porque igual luego ven ahí las uñas negras que no todo el día haciendo inventos tú hasta en vacaciones ¿eh? eso es lo que nos gusta el chatarreo no podemos estar quietos a mí me dejáis en la playa como esta gente con todo el respeto que se va a Torrevieja y eso y están disecados en la playa todo el día yo a mí lo que me gusta es el enrede moverme venga ya hemos dejado esto que me lío ya hemos dejado el acelerador echado y vamos a tirarle con el aire ya sé que la estoy apoyando aquí sobre la tierra pero bueno igual se ha ahogado bueno vamos a abrir el aire vamos a abrir el aire a ver qué hace bueno bueno ya suena otro poquito le cerramos el aire y a ver si poquito a poco va cogiendo un poquito de temperatura al ambiente otro poquito demasiado que ha arrancado madre mía para poner aquí el pie va a hacer va a hacer un esguiente pues nada yo creo que ya nos va a tocar mira ha estado Alfonso investigando y ha dicho Dani esta se saca esto de aquí veis hay que dividir la máquina para poder sacar el tiloso en el carburador que va ahí metido pero bueno ha tirado un pedillo no es mala señal pues nada voy a investigar un poco y seguimos ¿vale? venga amigos se apoblan sí señor bueno amigos como os he dicho hay que seccionarla hay que seccionar toda esta parte para poder sacar el carburador y poder revisarle ¿qué pasa? que estoy de vacaciones bueno estoy de descanso de libre y esto hay que hacerlo en el banco de retromotor o sea que seguiremos os enlazaré ¿vale? pasarán unos días para mí pero para vosotros pues igual os mete estos de YouTube un anuncio del Temu el típico pues fui de Temu hasta los pies pero que la echamos a andar esta Paulan ¿eh? venga amigos nos vemos nos vemos en retromotor en el taller oh yeah en el nuevo que estamos ya cambiados y ya empezando a aterrizar venga nos vemos amor y ya empezamos y ya empezamos aterrizar